aquí tenemos una cizalla marca cincenati 12 pies por un cuarto de acero común vamos a enseñar los funcionamientos de arrancar hasta cortar aquí tenemos una flecha de rotación del volante bien importante cuando aprendes la máquina que va en dirección de la flecha viendo ahí todo bien la máquina calladita conectado con aire para el embrague al cilindro de aire vamos a enseñar la máquina cortando un pedazo de calibre 18 para enseñarte que bien están afilados las cuchillas y que bien están ajustados las cuchillas eso dice que las cuchillas están bien afiladas y bien ajustadas todos los pisadores están con huevos nuevos de sellos completamente ahora vamos a cortar un pedazo de un octavo muevelo un poquitito más un corte limpiecito limpiecito en unos cabos diseñando la máquina el pedal remoto ahora te vamos a enseñar el tope trasero el tope trasero tiene dos movimientos uno para adentro lento lento enséñame el lento de nuevo el lento es para precisión enséñame rápido y ahora para atrás el lento es para no